de la Cámara de Diputados, ahí también Diego Rivero nos informa que el gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Sinaloa, así como el de Michoacán, se reúnen con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para discutir la ley de seguridad. Nada más imagínense qué reatazo les pusieron al de Sinaloa y el Tamaulipas, porque en estos días se les fugaron los reos, ¿no? Por un lado, el hijo del azul, al que le llaman el negro, y por el otro lado, el día de hoy anuncian que una fuga el día de ayer por la noche de cuarenta y nueve reos de esos, veinticuatro se dieron a la fuga, construyeron imagínense un túnel de prácticamente mil quinientos metros con cinco metros de de luz este túnel, y por ahí se fugaron veinticuatro veinticuatro angelitos de esos ya capturaron a doce, pero imagínense la peligrosidad uno de ellos para quitarle el vehículo a una persona y poderse dar a la fuga pues simplemente lo mató así están las cosas la información la tiene Diego Rivero Durante un encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca del PAN, de Sinaloa Quirino Ordaz del Priverde y de Michoacán Silvano Aureoles del PRD coincidieron en la urgencia de aprobar una ley de seguridad interior aunque en los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados aún no hay acuerdos ni plazos para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública Los gobernadores de dichas entidades comentaron sus experiencias con el despliegue de militares en tareas de seguridad sin embargo en este encuentro los mandatarios de Tamaulipas y Michoacán consideraron pertinente que primero se avale el mando único o mixto y posteriormente la ley de seguridad interior asimismo el gobernador sinaloense Quirino Ordaz expresó la urgencia de que se apruebe la ley de seguridad interior por el vacío legal que existe y aseguró que el objetivo no es que las Fuerzas Armadas estén un tiempo eterno sino que se fijen plazos y pidió que no se politice ni se partidice el tema El coordinador del PRI en San Lázaro César Camacho Quirós reconoció que no hay tiempos definidos para la aprobación de la ley de seguridad interior y afirmó que hay diferencias de matiz ofreció que de forma paralela se discuta la minuta del mando mixto y la del ejército para el punto crítico Diego Rivero